Sigue dos tías y no viene a mí Si la vi las bolsas estoy lejos de ti El mío en la tía estaba muy sin conmigo Yo no vivo la vida, loco le cobro un cés Seguro el pueblo como un varón Seis te siento, nos buscamos los padres Llego los que quieran, loco todo remés Me duele el alma como siguiendo guampis Conmigo que yo no cambié nada Mezclando género como buena nena Hay días en mi vida que parecen super Si no vas de dinero, ¿por qué no vas capaz? Yo tengo siete comidas, cada uno fall away Yo me llamo encima, por lo hicimos sin the shade Mi plan solo pa' ninja, si ando el tuyo y el snake Fumando mierda, cuando me encuentro metros down with the leg Yeah 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 Woh Zerro no te vas de slipa Girl Yeah 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 Fum 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 Puta, yo soy violeta, yo también no puedo escribir Yo soy con un galito y yo haciendo fama y no pueden salir Y estos puto horlo son todos míos, ¿qué quiero decir? Ya veo lo que quiero, no sé cuántas veces lo voy a repetir Tengo siete milas, cada una falla, wey Llevo el mío encima, polísimo, chile, chile Estoy tan solo pa' niñas, soy mentira, ya eres me Cuando me voy a dar una cuando me entró, no me quedo, no me quedo F***, lo saco en el cuello como Navidad, f***, f*** Puta, yo soy violeta, yo soy padre, yeah, ok Ya no pago en el mundo, pero quiero más, f***, f*** Cuando me conocen, le confundan, ¿qué? F***, 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 f